Salud, ven. Es el patriarca. Ahí está. El patriarca. El patriarca. Nos encontramos en nuestra cuarta. Sí, ¿verdad? Cuarta. Cuarta partida de rosca. La cuarta. Entonces, ¿quién se va a animar primero? Alita. A ver, venga Judith. La tamaliza Judith. No. El niño. ¿Cuántos niños tienen? No sabemos. Yo creo que tiene como tres, ¿no? Tres o cuatro. ¿Cómo? Ah, sí. Dos, ¿no?